Dos lesionados y daños materiales aproximados a los 70 mil pesos dejó como saldo un fuerte accidente automovilístico en la avenida Lázaro Cárdenas a la altura del centro comercial Hondipo de esta ciudad, al quedarse sin frenos una camioneta Chevrolet Peacot. El percance ocurrió cuando Joaquín Zabaleta González, de 28 años de edad, conducía una camioneta Chevrolet con razón social Vicent S.A.D.C.V. sobre la citada avenida. A la altura de la estancia garnica, la camioneta sufrió una falla mecánica, lo que provocó que el chofer perdiera el control del volante. Se brincara el camellón central y chocara de frente contra una unidad Chevrolet Monza que circulaba en dirección opuesta. El Monza era manejado por el jubilado del IMSS, Roberto Zagala, de 63 años, quien iba acompañado de su esposa. La pareja fue atendida por paramédicos del Sistema de Ambulancias Municipales, así como de la Cruz Roja y trasladada a la Clínica del Seguro Social para su atención médica.